que también integra el GACH y a quien la estamos recibiendo en este momento. Muchísimas gracias, Farid Lobo, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, como para empezar a poner sobre la mesa este tema, los datos que venimos manejando todos los últimos días hablan claro de la situación en la que estamos. Ustedes han planteado que hay una necesidad de una restricción real de la movilidad para cambiar la situación. ¿Hay alguna otra medida que estén recomendando, además? Volvemos de vuelta al documento del 7 de febrero, donde el grupo de expertos ya analizó. Se hizo desde una mirada muy interdisciplinaria, o sea, no solo mirando datos, sino que intervinieron los epidemiólogos también, que son claramente los especialistas. Y bueno, hay una mirada de lo que pasó en otros países, o sea, cuáles han sido las medidas que se han tomado en otros países para poder bajar casos. Juntando toda esa información fue que se elaboró ese documento donde se establecieron según los niveles de transmisión comunitaria cuáles eran las medidas que se podían tomar o que se aconsejaban, no teniendo que ser siempre todas juntas, pero bueno, ahora estamos en un momento de transmisión comunitaria máxima según la escala de la OMS. Entonces, bueno, está todo bastante dicho en ese documento donde están cuáles son las medidas que hay que tomar o que se pueden tomar. Siempre, ahí de vuelta, volvemos a eso del rol nuestro, es decir lo que se hizo y que funcionó en otros lados. Después el cómo llevarlo a cabo, no somos especialistas en todo, entonces ahí es donde a veces es más difícil dar una opinión del cómo, porque depende mucho de qué medios uno esté dispuesto a poner para cumplir los cambios. Fariel, en ese sentido ustedes consideran que se está priorizando mucho la economía por parte de las autoridades y dejando en un segundo plano la salud en esta situación de transmisión comunitaria tan alta que hay con la mitad de los casos que no se puede seguir el nexo epidemiológico, 47% de los contagios que no se sabe cómo ocurrieron en el país. A ver, nosotros desde los datos, que es desde la mirada que yo puedo dar y donde es mi disciplina, lo que vemos es que si bien existe un enlentecimiento de los contagios, todavía seguimos creciendo, un poco más lento, pero seguimos creciendo y eso sabemos que tiene consecuencias directas en tanto camas de CTI, pacientes en su casa, acusando que a veces no hablamos mucho, pero bueno, una de las cosas me decían los médicos, tenemos 30.000 personas que hay que seguirlas también. Un pequeño corte eléctrico ahí, pareció, pero bueno, ya nosotros seguimos en comunicación con ustedes, vamos a tratar de retomar el contacto con Farilo. Creemos que estamos en comunicación, creemos que nos están escuchando, ¿verdad? Bien, perfecto, nos dice la profesión que sí, bueno, gracias. Ahora ya vamos a retomar el contacto, lo que decía la especialista en matemática y genética integrante del GACH, era en esta primera parte de la entrevista que las recomendaciones realizadas por el Grupo Acesor Científico Honorario el 7 de febrero pasado, ese documento del cual hemos hablado tanto, se siguen manteniendo y se sigue reclamando por parte del GACH más medidas para la reducción de movilidad. O sea, lo que está claro según estudios y según comparación con otros países, decía Farilo, es que la movilidad está asociada al aumento de casos, eso es algo innegable y uno puede comparar la realidad de los distintos países, pero eso es algo que ocurre en todos. Sí, y un paso más, ellos dicen, la movilidad, a mayor restricción de la movilidad, se ha constatado una disminución de los casos, y la movilidad cómo se controla, a mayor medidas de restricción, o sea, han estudiado las experiencias de los distintos países y la manera en que tienen de controlar la movilidad, parece lógico, pero hay que decirlo, es con medidas desde el gobierno que restrinjan la movilidad, por eso la insistencia en que es importante... Y un punto más, que cuanto antes se tomen, antes empieza a tomarse control sobre la situación. O sea, ya no hay más margen para esperar. Ahí vemos la placa Nico, que hacía referencia a la del GUIAD, con las tasas de movilidad de nuestro país. Esto en base a datos de Google, que toman estos datos por parte del GUIAD, y ahí vemos la comparación de abril de 2020 con abril de 2021. Claro, al principio había una muy alta movilidad. Era el escenario normal. Después bajó radicalmente al principio de la crisis sanitaria, porque lo que hemos dicho siempre, había mucha incertidumbre, mucho miedo, la gente sola trató de reducir la movilidad, pero ahora la percepción de riesgo que hay en la población... Fariel, me está escuchando nuevamente, retomamos la comunicación, quería preguntarle esto, la percepción de riesgo de la gente también ha bajado claramente y por eso no hay tanta reducción de la movilidad voluntaria, porque el gobierno no está aplicando más medidas para reducir la movilidad, pero voluntaria tampoco se está notando por ahora, lo mismo que pasó el año pasado, claramente. Sí, tenemos que tener en cuenta que el año pasado era una situación muy diferente donde no teníamos ni idea qué pasaba con este virus. Entonces era como un miedo de si salgo de mi casa y toco el botón del ascensor, me voy a contagiar, y era como una censura social también. No sé, si salías a correr por la rambla, la gente te miraba mal, más allá de que hubiera una medida del gobierno que te dejara hacerlo. Pero lo cierto es que ahora estamos mucho peor en cuanto a datos reales, pero la gente no se cuida tanto. Exactamente, ahora el virus está mucho más cerca de lo que lo percibíamos en ese momento, porque en ese momento la circulación comunitaria no era tal, porque por suerte lo frenamos muy a tiempo, también mirando un poco lo que pasaba en España, que nos llegaban justo al mismo tiempo todos esos videos, y en realidad si pensamos, hoy estamos en la situación de esos videos que nos impresionaban tanto, del personal de la salud pidiéndole a la población por favor que se quedara quieta, y esa desesperación que veíamos y que nos pareció por tanto tiempo que no nos iba a pasar, hoy en día estamos justamente en ese punto que tanto nos impresionó en marzo-abril del año pasado. Igual me gustaría hacer una precisión porque está como el discurso de que las medidas son las mismas que en marzo-abril del año pasado y no es exactamente así. En aquel momento hubo medidas que restringieron más la movilidad, por ejemplo hubo licencias obligatorias en algunos sectores de la actividad, por ejemplo la licencia del Zunca, eso bajó muchísimo de la actividad, estaban los parques encintados, había una cantidad de lugares públicos a los cuales no se podía acceder, quizás en forma excesiva, pero era una medida que claramente tendía a restringir la movilidad. Que por cierto se tomó en muchos países. Los restaurantes también estaban cerrados. No sé si obligatoriamente... Los restaurantes se cerraron voluntariamente. Se cerraron voluntariamente. No fue una medida de gobierno, pero no se competía profesionalmente en los deportes, los shopping estuvieron cerrados un tiempo. Entonces había más medidas también. Está claro que se podrían... Hay paño para tomar más medidas como el año pasado, Farielo, ¿no? Sí, bueno, una de las recomendaciones justamente en el documento que yo me refería el 7 de febrero es cerrar todos los comercios que no sean esenciales. Siempre la recomendación es hacerlo por periodos relativamente cortos y eso también cambia la situación respecto a marzo-abril del año pasado, porque el año pasado hubo un cierre que no teníamos ni idea cuándo se iba a poner a abrir o cómo se iba a poder abrir. Hoy en día tampoco es que nos vacunamos y salimos todos a la calle, ¿no? Porque hoy hay un porcentaje de la población que en mayo no va a estar vacunada y donde todavía tenemos que seguir cuidando. Y de hecho, las franjas donde más se mueven los contagios o las franjas donde más se mueven los contagios son las últimas que van a ser vacunadas. Entonces, desde el punto de vista de circulación comunitaria, si decimos, bueno, ya están los que tienen más peligro de enfermarse gravemente, están vacunados. Igual si el número crece mucho, hace que cada vez veamos más eventos raros, ¿no? O sea, en marzo y en febrero vimos fallecimientos de gente más joven que antes no lo habíamos visto en la pandemia. Entonces, eso quiere decir, si yo aumento muchísimo la cantidad de la franja joven que está enfermándose, esos eventos que parecen tan raros empiezan a ser más visibles y a pasar, ¿no? Cuando el número es chiquito, es poco probable que pasen. Cuando aumento la cantidad de personas enfermándose, por más que cada uno individualmente tenga una probabilidad muy chiquitita de tener un desenlace grave, ya sea por CTI o falleciendo, cuando aumento mucho ese número empiezo a ver que también pasa ahí y es donde hay que tener mucha conciencia. O sea, mayor circulación del virus, vamos a seguir lamentando fallecidos y vamos a seguir teniendo la presión sobre el CTI que, como comentaban recién, que comentaba Arturo, donde realmente escuchar a los médicos que trabajan, o sea, sean delgachos o no sean delgachos a esta altura, no importa qué médico sea, pero... Claro. Y en todos los niveles, o sea, desde los intensivistas hasta los que están en primera línea, ¿no? Los de medicina familiar, los que hablaba recién, los que siguen a esos pacientes por teléfono, que están en aislamiento familiar durante 15 días. O sea, no solo es... No solo la gente de Están CTI, pero los contagios han aumentado mayoritariamente precisamente en la gente más joven, o sea, de 20 en adelante, de 25 hasta 45, que después justamente quizás llevan mejor la enfermedad o la pueden superar de mejor manera, pero también contagian a sectores de la población más vulnerables. Exactamente. Y de hecho, en realidad, desde hace unos dos meses más o menos, el porcentaje de personas mayores ha ido aumentando muy poquito, pero el problema es que esos porcentajes vayan aumentando, aunque sean muy poquitos, como son los que tienen mayor probabilidad de tenerles enlaces graves, ahí es donde empieza a jugar que ese porcentaje tan chico vaya creciendo, también te aumenta la cantidad de gente que puede ir al CTI. O sea, no solo tenemos que enfermarnos todos menos, sino que tenemos que seguir cuidando un montón a los más mayores y justamente también, ¿no?, cuidarse los jóvenes porque de repente muchas veces pasa que hay gente joven que dice, bueno, pero yo no tengo contacto con adultos mayores, entonces corro el riesgo porque es mi riesgo personal. Pero bueno, esa persona tiene otros amigos que esos amigos de repente sí están en contacto con otros adultos, entonces ahí es donde hay que empezar a ver que cuanto más esté circulando el virus, cualquier persona, o sea, es más fácil para cualquier otra persona contagiarse y no solo mi riesgo propio y ahí es donde, bueno, hay que manejarlo lo mejor posible. Marínez, en los números que están mirando en los últimos días, ¿cuál es la tendencia que ustedes notan? Nosotros vimos recién la gráfica sobre los movimientos de Google, veíamos que bajó un poco, supongo que fue en turismo y ahora empezó a subir, pero por otro lado si miramos los casos acumulados, activos, en los últimos dos días hubo una pequeña reducción. También el R ha estado más cerca de 1 que de 1,2, que es cuando en general han ido aumentando los casos con mayor velocidad. ¿Ustedes qué análisis hacen eso de los microdatos de los últimos días? Sí, el R ha disminuido de 1,2 a 1,1 más o menos, o sea, eso lo que hace es cambiar que la casa de duplicación en vez de ser dos semanas más o menos pase a ser aproximadamente un mes, entonces lo que quiere decir es que se enlenteció el ritmo de subida, pero todos lo sabemos cuando vamos en un auto. Ir frenando, manejando más despacito no quiere decir que no sigamos avanzando, lo que necesitamos es frenar para volver para atrás y eso es que el R esté en menos de 1. Perdón, aclaremos eso para la gente que no sabe, el R es el ritmo de contagio justamente. Exactamente, el R es la tasa de contagio efectiva, entonces estar en un 1,1 quiere decir que cada 10 personas que se infecten hoy, dentro de más o menos 5 días van a aparecer 11 personas infectadas. Eso es en promedio, o sea, que la mayoría capaz que contagia solo a uno, que alguno contagia a nadie, pero hay otros que van a contagiar a dos y con que una persona contagie a dos, eso ya hace que el R empiece a estar, en promedio, que el R empiece a estar bastante, que esté por arriba de uno. Entonces, es buena noticia desde el punto de vista que logramos que se enlentesca, no es todo lo bueno que querríamos porque lo que necesitamos es que pase para abajo de uno para que se empiece a reducir. Probablemente el efecto este tenga que ver con el efecto de semana de turismo, entonces ahí es una correlación que siempre tenemos que hacer énfasis en lo mismo, o sea, la movilidad es como una medida indirecta, lo que necesitamos es que no haya atajos entre burbujas, donde burbuja hoy en día tiene que ser con las personas que yo vivo y tengo que reducir todas las otras posibilidades de tener contacto con otra, entonces ahí es donde también hay que tomar el máximo cuidado en los trabajos y en todo lo que sea porque, de vuelta, el R enlenteció, pero no llegó a estar menor que uno, o sea, seguimos creciendo despacito, pero seguir creciendo despacito implica que el CTI sigue creciendo, por más que sea despacito, donde ya recién ustedes mostraban opiniones de diferentes lugares donde está en mucha tensión y los fallecidos también siguen creciendo y bueno, cada fallecido ya lo tendimos a naturalizar un poco estos números de fallecidos, pero hay que tener en cuenta que para Uruguay y mismo comparándolo ya con otras enfermedades que antes se decía, bueno, el COVID no es un problema porque como causa de fallecimiento es casi que despreciable comparado, eso fue durante 2020 por suerte, hoy en día no, hoy en día sabemos que se compara con las principales causas de fallecimiento, entonces es un problema grande. Marinés, ayer se dio esta reunión ampliada del GAT, me interesa saber cómo van a seguir trabajando, porque no se emitió una nueva recomendación, entonces, ¿cuál va a ser de ahora en más la línea de los expertos para seguir trabajando para tratar de contener el virus? A ver, nosotros, te puedo hablar desde mi grupo, que vamos a seguir aportando desde los datos y seguir analizando la situación, ese es el rol nuestro, después justamente la parte como interdisciplinaria y el cómo se llevan esas cosas es otro, pero bueno, en nuestro caso no estamos como en esa línea de fuego, es dar los datos cada día y tratar de decir, bueno, viene bajando, no viene bajando y más o menos qué es lo que puede pasar, en ese sentido, mientras sea útil, ya sea como decían al gobierno o para la población, vamos a seguir haciéndolo porque creemos que es importante también mantener informada a la población, entonces, desde ese punto de vista, nada, estamos para ayudar en lo que sea posible. Farielo, ¿es posible que, como ha pasado, si estamos, por un lado tenemos este tren que avanza en la cantidad de contagios, por otro lado la vacunación, ¿es posible que a pesar de que aumenten los contagios por efecto de la vacunación comiencen a disminuir las cifras de muertes en algún momento? O sea, ¿hay un momento en el cual podamos esperar eso? Sí, pero ¿cuándo es? Es difícil, o sea, ahí es donde empezamos a ver, donde empieza a haber como un compromiso entre cuál es tu tasa de crecimiento y cuál es la proporción de población que tenés vacunada, o sea, si lo miramos como en muy grandes números, de repente a fines de abril vamos a tener un 10% de la población vacunada, entonces, eso más o menos quiere decir que si estás alrededor de un 1 con 1 o un 1 bajito, digamos, o sea, 1 pero con poquito, vos sacás como el 10% de la población más o menos que está disponible, estoy explicando de una manera muy burda, en realidad los modelos son un poco más complejos, pero para que se entienda, entonces, si vos decís, bueno, tengo un 10% vacunado, como que ese 10% lo sacás de las posibles personas a contagiarse, entonces, si tenías 10 personas contagiadas, si se iban a contagiar 11, pero tenés un 10% vacunada, ya hay una que no se te va a contagiar, entonces, más o menos, te equilibria, te equilibra a que te quede, a que te quede parejo. El tema es el costo para llegar a que bajen las muertes, digamos, o los contagios por la vacunación, en todo ese tiempo, para llegar a eso, las vías que se siguen perdiendo, ¿no? Pero 10%, estamos hablando de con las dos dosis, ¿no? Con una dosis que está bastante, por ejemplo, un caso muy notorio en estos días del doctor Nay Castillo que se había vacunado y, bueno, la pasó mal, pero con una dosis está saliendo adelante, por ejemplo, es decir, ya han habido experiencias en otro lugar del mundo que una dosis con suficientes días, dependiendo también si es Pfizer o Sinovac, pero bueno, que por lo menos la muerte la evita, digamos. Sí, en el caso de la salud, ya estamos viendo mismo esa reducción en contagios, o sea, mientras la población sigue subiendo, por lo menos en la salud dejó de subir, o sea, todavía no empezó a bajar claramente, pero dejó de subir. Y ese era como el otro aspecto, justamente, donde más hemos vacunado por ahora son en las franjas que tienen más posibilidad de desglace grave, entonces puede pasar eso, que no veamos de repente una disminución en contagios, pero que la empecemos a ver en CTIs y en fallecimientos, pero siempre va de la mano entre ese equilibrio, de cuánto más nos estamos contagiando comparado con ese porcentaje que tenemos vacunados. Bueno, en el caso de la salud, el porcentaje de ya vacunados con una dosis Pfizer, que aparte se ha demostrado que también reduce la contagiosidad a los 15 días, o sea, ya empieza a tener bastante protección, entonces en la salud es donde ya podemos ver por suerte los efectos y aliviar un poco a ese personal, pero nada, es un poco ya lo que dijo Rafael en la entrevista pasada, o sea, abril hay que pasarlo, y quedan dos semanas de abril, o sea, hasta el 3 de mayo nos quedan dos semanas donde realmente tenemos que hacer el máximo esfuerzo, o sea, más allá de que el gobierno termine implementando medidas o no, que eso no lo podemos controlar nosotros, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de los trabajos, de decir, bueno, hago el máximo esfuerzo para que la gente venga lo menos posible a trabajar, obviamente siempre depende del tipo de trabajo, pero pensar en hacer un esfuerzo grande porque ese esfuerzo que hagamos y si logramos reducir va a ser que la vacunación sea más efectiva y que veamos antes esos efectos. Marinés, la pregunta es horrible, pero en definitiva hay que ponerla sobre la mesa. No me preguntes por los fallecidos. Bueno, sí, ¿a cuántos muertos estamos de cerrar abril entonces? Ayer tuvimos ese salto de 70 fallecimientos, de seguir allí, de no haber nuevas medidas, si seguimos con la tendencia en la que estamos, ¿cuáles son sus previsiones en ese sentido? A ver, en eso no es algo que me gusta hacer proyecciones. No, y a mí no me gusta preguntarlo tampoco, pero me parece que es la pregunta que está sobre la mesa. Los fallecidos que vamos a ver los próximos 15 días ya dependen de lo que ya pasó, o sea, los fallecidos que quedan por lamentar en abril no los podemos controlar porque son de personas que se contagiaron desde hoy hacia atrás, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, como el número de contagios sigue aumentando, esa cantidad de fallecidos, aunque sea despacio, es probable que siga aumentando. Entonces, de memoria no tengo el número, pero si miramos el promedio, más o menos, se anda más o menos en 40, y bueno, multipliquemos 40 por 30 y más o menos se da, y si ese número sigue aumentando el promedio, vamos a pasar de 1.000 o 1.200 muy probablemente. O sea, ya damos una cantidad muy grande, es de esperar que dupliquemos la cantidad. O sea, agarramos los que tuvimos en la primera mitad de abril, bueno, es muy probable que repitamos esa cifra y que incluso sea un poquito más grande. Entonces, desde el punto de vista de CTIs y de fallecidos, estas dos semanas van a ser muy complicadas y por eso es ese llamado a bajemos más a un LR porque, o sea, a bajemos más la tasa de contagios y tiene que ser muy fuertemente porque no es solo decir, bueno, llegamos o no llegamos, sino que si nos mantenemos en la cantidad de casos, el sistema va a seguir estresado. Entonces, un sistema que esté más estresado por más tiempo empieza a tener cada vez más resultados peores. No es lo mismo decirle a alguien, bueno, mirá que, yo qué sé, vas a hacer determinada actividad que es súper estresante por una semana y eso es una cosa, a hacerlo por un mes, ¿no?, o por más tiempo. Entonces, más allá de que tengamos la vacunación ahí, por eso decir, el ritmo de contagios tiene que acompañar y tiene que bajar y lo podemos ver en lo que está pasando en Europa, donde están vacunados, pero las medidas de control de la movilidad son grandes. La mayoría de muchos de los países están con confinamientos o con confinamientos nocturnos y, bueno, Israel también cuando empezó a vacunarlo empezó con un confinamiento grande y en Chile también pasó algo parecido. Entonces, no son contrapuestos el decir, bueno, tengo un buen ritmo de vacunación que por suerte es muy bueno en Uruguay y eso nos va a ayudar, eso también hay que decirlo, pero tenemos que contrarrestarlo también con los contagios para que sea lo más efectivo posible y volver lo antes posible a una vida normal. O sea, hacer un esfuerzo grande, grande para que volvamos al sistema de control ayudados por la vacunación y podamos volver lo más pronto posible a tener una vida normal, pero no va a ser el 3 de mayo. Desgraciadamente sabemos que el 3 de mayo no vamos a volver a la vida que todos queremos. Marínez Fariero, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros esta mañana, ha sido muy clara. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, Marínez. Chau, gracias. Es rarísimos los conceptos.